Tu lengua, venga para acá, mire, cuando uno quiere lograr los sueños, cuando uno quiere lograr los sueños, empieza desde abajo, ¿verdad? Ay, claro, sí. Para llegar a la cima. Así es. ¿Cómo lograr los sueños? ¿Cómo poder cumplirlos? Sí, Paula Farías, símelo, símelo, Paula Farías, quiero saberlo. No, ¿saben qué? Martín Calle nos cuenta cómo él pudo lograr el éxito en su carrera. Veamos la nota, ¿verdad? ¿Veamos? Fue alumno del grande Osvaldo Segura y hoy es considerado uno de los mejores actores del Ecuador. Martín Calle, 22 años de trayectoria. ¿A dónde quieres llegar? Porque tienes todavía el camino de largo. Gracias a Dios esperemos tener salud y tener toda la fuerza para seguir. Y no, hasta donde se pueda, hasta donde se pueda, pero la actuación me encanta, me fascina. ¿No está de más, señor, en grande, llegar a Hollywood? Porque no, señor, no cuesta nada. Dios permite y Dios te escuche, hermano. ¿Qué se puede? ¿Tienes talento de sobra? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. A veces pensamos que la vida de los famosos es color de rosas. Sin embargo, Martín dice haber pasado por las verdes y las maduras. En algún momento de tu carrera, tú empezaste desde abajo en algún momento de tu carrera, te viste tal vez chido, necesitado tal vez de pedirle al mano un pan a tuyo. Y ahora dices, wow, ha pasado el tiempo, esta persona me pide ayuda, yo con mucha más razón lo voy a apoyar. Por supuesto, eso le pasa a todo el mundo, a todo el mundo le pasa, claro. Yo he tenido momentos difíciles en los cuales he tenido amigos, pocos, pero han estado ahí. Igual ha sido a lo contrario. Entonces, cuando me ha tocado, también dar la mano, lo he hecho con mucho cariño, con mucho amor, como siempre. La mayoría de sus papeles actorales ha sido de un hombre de clase media y trabajador. De esto, él ha aprendido el hábito de ahorrar. Estamos en un año de época de vacas flacas. Tu nombre de pueblo, un nombre que empezó desde abajo, que le recomiendas a todo nuestro público, porque muchas veces despilfarramos el dinero y no lo invertimos. Ah, bueno, eso claro, cuando es el tiempo de las vacas gordas, hay que ahorrar platita, guardarla, porque en el tiempo de las vacas flacas, ahí es donde hay que sacar eso y ver cómo se hace. Pero lo importante es tener salud, que es lo importante, las ganas de salir adelante y seguir en lo que te gusta, sobre todo. Sin duda alguna, a través del poder de saber y emprender, se cumplen los sueños. Lo importante de todo es que encomendarse mucho a Dios, que les dé mucha salud, mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha paciencia, que a veces no la tenemos, y siempre seguir lo que uno quiere, el objetivo que uno quiere. Entonces siempre se dedica a uno y dice, yo quiero llegar allá y lograrlo, porque lo puedes hacer. Eso lo he hecho yo toda mi vida y créeme lo que estoy feliz, gracias a Dios, de tener trabajo, de tener salud, de tener a mis hijos, a mi nieto y a todo el mundo que me quiere a mi alrededor. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera. Chaque, 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 chaque.